El enverdecimiento de los cítricos es una enfermedad de los cítricos que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Es posible que haya oído hablar del HLV, que viene de one long bean o dragón amarillo. Son nombres diferentes para la misma enfermedad. El enverdecimiento de los cítricos es la enfermedad bacteriana más mortífera de los cítricos en la actualidad. No hay cura. Por eso la prevención es aún más importante. Actualmente, el enverdecimiento de los cítricos se encuentra en 40 países y se ha extendido rápidamente de China a Estados Unidos, a Brasil y desde el 2009 a México. La enfermedad del enverdecimiento de los cítricos ya se ha detectado en 7 de los 10 principales países productores de naranjas del mundo. Ya sufren importantes pérdidas económicas. En el 2009, cuando se reportó la enfermedad por primera vez en México, cuatro estados de México fueron afectados. Hoy en día, en todos los estados con producción de cítricos en México, sufren el enverdecimiento de los cítricos. El enverdecimiento de los cítricos o HLV es causado por la bacteria Candidatus Liberebacter que obstruye o degenera las venas de los árboles responsables de transportar azúcares y nutrientes a todas las partes de la planta. Por lo tanto, el enverdecimiento de los cítricos perjudica la capacidad del árbol para absorber los nutrientes, lo que provoca la pérdida de vigor, la muerte de las ramas y la muerte de la planta. Los árboles enfermos producen frutos amargos, más pequeños y deformes, y lo realmente malo de la enfermedad es que una vez que el árbol está infectado, no tiene cura. Por lo tanto, tenemos que entender cómo se propaga la enfermedad para poder romper este ciclo. Veamos el círculo de la infección. La bacteria se transmite de árbol a árbol mediante un insecto vector llamado cílido asiático de los cítricos o diaforina citri. La diaforina se alimenta de los tallos y las hojas de los árboles, infectándolos con la bacteria que causa el enverdecimiento de los cítricos. Si el árbol está infectado, puede desarrollar diversos síntomas. Puede tener un aspecto amarillento o verde pálido. Las hojas de los cítricos de los árboles positivos al HLV presentan decoloraciones amarillas en forma de manchas, que aparecen en patrones no simétricos. Los frutos tienen coloraciones desiguales y el tamaño es reducido. Este es un cítrico de maduración normal, con un cambio de color que se inicia en el extremo del estípite y progresa hacia arriba hasta la zona verde del pedúnculo del fruto. Aquí se puede ver un fruto dañado por el HLV con inversión de color. El cambio de color se invierte con el extremo del estípite, que permanece verde, mientras que la zona del pedúnculo del fruto ya es naranja. Otros síntomas son los frutos deformados y las semillas abortadas. Para prevenir el enverdecimiento de los cítricos, aplique las siguientes medidas. Utilice árboles o esquejes certificados libres de la enfermedad. Desarrolle una barrera de árboles altos y bajos alrededor del huerto para evitar que la diaforina citri entre desde otros huertos. Mantenga un monitoreo continuo de los árboles y, en caso de árboles sintomáticos, compruebe la enfermedad mediante pruebas. Elimine el árbol o árboles enfermos. En la producción convencional de cítricos se suelen aplicar insecticidas químicos contra la diaforina para evitar la propagación de la enfermedad. Con la aplicación de plaguicidas, la diaforina se hace más resistente y al mismo tiempo mata a los insectos benéficos del huerto. Al final, es un ciclo sin salida que lleva al fracaso de la producción y a una alta contaminación del medio ambiente. El principio general de la producción orgánica es trabajar con la naturaleza y, por lo tanto, hace hincapié en una buena comprensión del sistema de producción agrícola para integrar las prácticas de producción orgánica en un contexto más amplio que apoye la sostenibilidad. En la práctica, esto requiere fuertes intervenciones indirectas y directas, tanto en las parcelas como en la totalidad de la finca agrícola para optimizar la producción orgánica. Para lograr esto, es importante mantener los agroecosistemas con espacios naturales interconectados. También promover una gestión adecuada de las prácticas culturales para reforzar el buen desarrollo del árbol, por ejemplo, un control adecuado de las plagas o prácticas de mejora de la fertilidad del suelo. Además, fomentar una biodiversidad ecofuncional que favorezca el desarrollo de insectos benéficos y reduzca las enfermedades. También utilizar la lucha biológica con insectos benéficos, microorganismos, por ejemplo, hongos entomopatógenos. Finalmente, el uso de extractos naturales de plantas con efecto insecticida.